Sí, antes entraban, ponenles 60 autos y ahora entran la mitad. No sé qué era lo que molestaba que lo pongan a 45 porque los autos pasaban igual. Salvo en avenidas como Edison o Constitución, donde existen dársenas, el estacionamiento a 45 grados está prohibido en el partido de General Borredón, de acuerdo a la ordenanza 4049. Los controles a partir de este momento sobre la Loma de Santa Cecilia se deben a cuestiones de seguridad. Se trata de la zona comprendida de 25 de Mayo a la costa y de San Luis a la costa. Los usos y costumbres hicieron que durante mucho tiempo se estacionan en 45 grados. Creemos que llegó el momento de regularizar estas estaciones, estacionar al paralelo al cordón como en el resto de la ciudad, la cantidad de autos que circulan por la ciudad de Mar del Plata, estamos hablando de 350.000 autos, 130.000 motos, y eso hace que la ciudad está tomando una dinámica distinta y tenemos que prestar atención en estos temas. La circulación está muy complicada, llegar a una intersección y la escasez, la poca visión que hay sobre los automóviles que vienen circulando en el otro sentido, y eso hace muy dificultoso y hasta peligroso. También la circulación peatonal se complica, y ni hablar de los vehículos de emergencia. Si a ese lugar tenemos que acceder con una ambulancia, con una autobomba, es prácticamente imposible. Hay colegios, hay iglesias, hay lugares donde se acumula mucha cantidad de gente, y tenemos que estar conscientes de estos riesgos que estamos corriendo. Tenemos conciencia del impacto que esto genera, pero también hay estacionamiento disponible como para absorber la cantidad de autos de menos que se va a estacionar por cuadra, pero es una necesidad. La verdad que estaba muy restringida la circulación en las circunstancias en las que se venía estacionando. Estamos hablando de la zona de 25 de Mayo a la costa y San Luis a la costa, sería eso. Sí, son 11 cuadras que van de San Luis hasta la costa y 25 de Mayo hasta la costa, exactamente.